Música ¿Cómo estás? Lo estaba esperando Ya tengo en mi copa el Cabernet Sauvignon servido para que juntos lo disfrutemos y compartamos todos los secretos que en él se esconden Si le parece, le cuento que veo en esta copa, que veo en este Cabernet Bueno, a la vista es un vino que tiene una intensidad colorante interesante Es un rojo intenso, con tintes ligeramente granates Es brillante, se mueve lento por la copa Igualmente cae de la misma manera también por la copa Vamos a ver en nariz Y en nariz es... En nariz encuentro la tipicidad del Cabernet Encuentro notas especiadas También encuentro frutas negras Y al volverlo a agitar, o al agitar la copa y volver a acercar la nariz Encuentro los aromas de la guarda Tabaco, vainilla Son aromas típicos que da este tipo de barricas americanas Vamos a ver en boca Y en boca, siempre es bueno, lo que siempre voy contándoles cada vez que nos encontramos Pasearlo por toda la boca En este Cabernet sus taninos están presentes Y es importante que lo estén, ya que es un Cabernet Sauvignon Están bien marcados Pero se destaca principalmente el vino, la fruta Y a medida que voy hablando van apareciendo los sabores de la barrica Los sabores de la guarda Que es la vainilla, el tabaco, el coco Mientras sigo hablando, en el final de boca se percibe el vino todavía Es decir que es un vino largo Es un vino con buen cuerpo, buen volumen Y es un vino para compartir Es un vino de los que a mí me gusta compartir Por eso le cuento y por eso lo comparto con usted Y espero que usted lo comparta con sus seres queridos Con su familia, con quien usted más desee Espero lo haya disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el próximo vino ¡Gracias!